Al fin en casa. Ah, qué bien se siente estar sentados en una sala. Sí, por fin. Por fin, wow, increíble. Me encantó. Amigos, ahora sí que si ustedes están estresados, frustrados, tienen que darse el tiempo de relajarse, de respirar un poquito de aire, el día está muy bonito. Esa es mi recomendación del día de hoy. Pueden hacer a un lado el trabajo dos minutitos y con eso. Ya saben, yo soy Tavo Betancourt. Tavo Betancourt, ¿sí o no? Sí. Bueno, pronto, pronto. Tavín, solamente quiero decirte que te quiero mucho, güey, la neta. Yo también te quiero mucho. Me caes muy bien. Tú también, me caes. Sigan a Tavo si no lo siguen, el de los perros. Creo que todavía lo siguen, pero a esta niña también. Sonando aquí con todo el team, oigan, y esta niña que está aquí, Tavín, me dijo que ella fue quien me mandó el pastel de mi cumpleaños. O sea, me mandó un pastel literal a la dirección donde estoy para mi cumpleaños. Isabela, muchas gracias. 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 Corte y Juega. Corte y Juega. Hey, ¿qué onda, amigos de Badum? Bienvenidos al nuevo... ¡Corte y Juega! Bueno, fue nuestra primera vez, pero que estuvo muy bien. Le atinamos, le atinamos a lo que era. Sí, la verdad fue muy divertido. De repente, sí era como que estresante, porque era como que... ¡Ay! O sea, no ves. Se venía muy frustrado, tío. O sea, sí, sí. Ok, aquí hay una situación. O sea, que ya te vas. Amor, te me quieres poner infieles. Y me vas a dejar. Papi, tú sabes que tenemos que grabar videos. Pero ahorita voy a venir contigo. ¿Ahorita vas a venir conmigo? Te invito a un concierto, ¿sí o qué? ¿Va? ¿En la noche? ¿Hoy o no? Sí. Va, perfecto. Me parece perfecto. Oye, y... Ay, yo digo... Por ti, maldición. Lo siento. ¿Me vas a extrañar? Yo siempre te extraño. ¿Te vas a portar bien? No le manden mensajes provocándolo, por favor. Tiene novias, su novias soy yo. El otro día me metí a su Instagram. Y yo, otro grito, qué guapo, déjale ese invento conmigo. O sea, a mí me mandan eso, ¿yo qué culpa tengo, pues? Se va a bloquear si le siguen diciendo cosas. Así que yo que ustedes dejaba de mandar esas cosas. Va. Te amo. Sí, yo también te amo. Amigos, aquí tengo una gran cuestión. Lisbeth olvidó su teléfono. Yo claramente tengo la huella de su celular. Entonces, ¿debería revisarlo o no debería revisarlo? Ella no está aquí. ¿Tú qué dices? ¿Lo reviso o no lo reviso? Pues revísalo, no te ocultes nada. Revísalo. Y tú, Alex, ¿qué dices? ¿Lo reviso o no lo reviso? Sí, no lo reviso. ¿Sí? ¿Lo reviso? Sí, lo reviso. Bueno. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Sí o no. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Listo. Tan cerca y tan lejos, amigos. No sé. No sé. Lo bueno es que Liz está afuera.